Porque es la temporada perfecta y sabemos que te encanta, hoy te enseñamos a preparar una fácil y deliciosa capirotada casera. Acompáñame. Agregamos en una olla agua suficiente, dos conos de piloncillo, clavo de olor al gusto y una ramita de canela. Mezclamos constantemente y cocinamos a fuego bajo hasta que el piloncillo se disuelva por completo y nuestra miel comience a hervir. Ahora es momento de picar nuestros plátanos en rodajas, depende del gusto de cada quien yo estoy utilizando plátano portalimón. Ahora engrasamos la olla en la que la vamos a cocinar con suficiente mantequilla y colocamos el pan encima. También puedes untarlo con mantequilla. Agregamos el resto de los ingredientes y comenzamos con el cacahuate natural. Puede ser en teno o en mitades, te recomiendo que seas generoso con esta porción. Seguido vamos a añadir las pastas deshidratadas, también la porción depende del gusto de cada persona. Agregamos las rebanadas de plátano hasta cubrir completamente el pan y añadimos un poquito de nuez al gusto. Seguido de esto vamos a bañar la capirotada con una muy buena cantidad de miel. Te sugiero que quede bien bañada para que el pan quede bien mojadito. Una vez que esto suceda vamos a agregar el queso manchevo rallado. Yo agrego suficiente porque me gusta mucho pero puedes agregarle el gusto. Bañamos con un poquito de leche evaporada y llevamos a hornear a 180 grados por al menos 30 minutos. Pasado el tiempo retiramos del horno y servimos. La puedes acompañar con un poquito de frutos rojos para hacer contraste con los sabores. Estoy segura de que te va a encantar.